Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo club de revistas de la sección de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Santiago Quintero y voy a presentarles un artículo de interés en el tema de ayudas diagnósticas, específicamente gases arteriales. El objetivo de esta presentación es analizar los resultados del ensayo clínico Beynard y su impacto en las decisiones clínicas del médico especialista de urgencias. Para ello vamos a hacer inicialmente una introducción, luego a presentar las características del artículo, tal como su pregunta de investigación, algunos aspectos metodológicos y realizar una lectura crítica basada en las guías Hammer. Asimismo, entonces, dar las conclusiones del estudio como las consideraciones finales de mi interpretación. Inicialmente, entonces, es importante decir que los gases arteriales son una ayuda diagnóstica que han representado un avance técnico incalculable para complementar la valoración de los pacientes. No solamente de su estado metabólico, sino también de su estado de oxigenación. Este es un examen, entonces, estándar que regularmente ordenamos para muchas patologías en los servicios de urgencias como en servicios de hospitalización. Es una ayuda diagnóstica ampliamente disponible, de bajo costo, que es versátil, que es confiable y que permite orientar decisiones todos los días. También es un examen frecuente. Tanto es así que, por ejemplo, en nuestro hospital, la IPS, en enero del presente año, se realizaron 1.177 gases arteriales solamente en el servicio de urgencias. Y en febrero, se realizaron 835. Sin embargo, es un examen que, a pesar de que tiene un bajo riesgo de complicaciones, no es inocuo. Y tanto es así que se han planteado un sinnúmero de estrategias para tratar de hacer, por ejemplo, un procedimiento mucho más fácil y menos doloroso para los pacientes. Respecto a las complicaciones relacionadas con la realización de unos gases arteriales, se han documentado, muchas de ellas en la literatura, desde falla para realizar la punción arterial, vasoespasmo transitorio, hematoma local en el sitio de la punción, embolias aéreas o trombóticas, infección posterior en el sitio de la punción, que se requieran múltiples funciones o que se requiera de otros operadores para realizar el procedimiento y complicaciones graves como las lesiones nerviosas, isquemia de la extremidad, pseudoneurismas, disección arterial y hasta un síndrome compartimental. Como está publicado en este artículo del 2013, que es un artículo londinense, donde un paciente se le realizaron unos gases arteriales en el servicio de urgencias, se le realizó dos punciones y en el segundo intento, el paciente empezó con edema del antebrazo de su porción distal y a las 24 horas desarrolló un síndrome compartimental que requirió intervención y esta es la imagen que nos presentan los doctores. Algo que no está claro, muy claro en la literatura, es cuál es la frecuencia y la incidencia de estos eventos adversos relacionados con el procedimiento. Hay muy pocos datos en la literatura desafortunadamente, sin embargo, se habla que el hematoma local se da hasta en el 14% de los pacientes y la proporción de pseudoneurismas puede ser hasta el 0.5% de los procedimientos. Y quedan aún más dudas, por ejemplo, respecto a cómo les va a pacientes que tienen alguna condición especial y se les realizan unos gases arteriales, como son pacientes muy longevos o pacientes, por ejemplo, que reciben anticoagulación terapéutica. Respecto al procedimiento de gases arteriales, entonces tradicionalmente hemos aprendido a realizar la maniobra de Allen y traigo simplemente esta evidencia para representar que todavía es una técnica vigente y que tiene una sensibilidad cercana al 80% y una especificidad cercana al 95% para predecir pobre e irrigación de la mano donde va a realizar la punción. Tanto es así que una prueba de Allen negativa tiene un valor predictivo negativo muy bueno, cercano al 98%, para predecir que ese paciente no tiene una buena circulación colateral de la mano. Y fuera de las complicaciones, entonces también es importante anotar cuál es la correlación de los parámetros respecto a qué sitio se toma la muestra de los gases arteriales, ya sea como tradicionalmente se hace de un vaso arterial o si es un vaso venoso. Respecto a las presiones de oxígeno, pues entonces lo esperable es que haya una muy pobre correlación, una diferencia promedio de casi 40 milímetros de mercurio con unos rangos en los que se mueve esa diferencia muy amplios. Asimismo, con la presión de dióxido de carbono, esa diferencia, a pesar de que es un poco más estrecha, apenas 6 milímetros de mercurio, cuando uno va a ver el intervalo de esa diferencia media, puede ir desde menos 18 a más 24, que es un intervalo exageradamente amplio para predecir el comportamiento de la presión de dióxido de carbono en unos gases venosos. Sin embargo, valores como el pH, diferentes entre una muestra arterial y una muestra venosa, tienen una correlación muy aceptable. Aquí, entonces, el resultado de este metanálisis del 2014, en donde reúnen 18 estudios, y ellos encuentran que la diferencia promedio entre unos gases arteriales y unos gases venosos es de 0.03 unidades, y el intervalo en el que se mueve esa diferencia es muy estrecho, y es muy cercano a un valor que puede llegar a ser útil para nosotros en la clínica. Y en contextos específicos, por ejemplo, como en el de la cetoacidosis diabética, hay tres estudios observacionales que también demuestran que es aún más estrecha esa diferencia, y es apenas de 0.02, con un intervalo entre ellos también muy estrecho, pues de menos 0.0009, probablemente, pues, sea un valor decimal casi que ignorado. Quiere decir que, entonces, la diferencia entre ambas muestras es muy poca, casi nula. Respecto a los valores de bicarbonato en una muestra arterial versus una muestra venosa, en este otro resultado de ocho estudios observacionales, aquí está incluido un ensayo clínico, la diferencia de los valores es de apenas 1.2 milimoles por litro, con una diferencia que puede ir de más 5 milimoles a menos 5 milimoles. Sigue siendo, pues, una correlación relativamente aceptable. Respecto al valor de la base exceso en las muestras de los gases, hay dos estudios. Uno de ellos fue realizado en pacientes sin trauma. Recordemos que la base exceso puede ser un indicador, por ejemplo, de transfusión masiva temprana en estos pacientes, y nos presentan este gráfico, que es un gráfico de Blank-Hallman, en donde correlacionan los valores de los gases venosos con los de los gases arteriales. Y como podemos ver, la diferencia de medias de los valores entre cada muestra se concentra en una sola región del gráfico, sin embargo, hay muchos valores muy dispersos, y eso se representa en el valor teórico, donde ellos hablan de una diferencia media muy estrecha, de apenas menos 0.3 unidades, pero el intervalo de confianza se mueve desde menos 4 a más 4, que quiere decir que es muy amplio. Y parece ser que en el paciente médico, con patología médica, esa diferencia sigue siendo muy poca, y ese intervalo sí se mueve en rangos mucho más aceptables, apenas de casi de menos 1 a más 0.5, que es realmente valioso a la hora de interpretar estos valores. Y por último, los valores de lactato entre una muestra arterial y una muestra venosa, producto de estos tres estudios observacionales, que tienen una baja heterogeneidad, que reunieron casi 300 pacientes, tiene apenas una diferencia de 0.25, con un intervalo que se mueve de 0.5, 15 a 0.35. También los electrolitos, por ejemplo, si se compara una muestra de gases venosos versus el resultado que se interprete y se procese en el laboratorio, la correlación también es muy buena. Por ejemplo, los valores de potasio, por ejemplo, en este estudio observacional que compararon los valores de potasio, de 4.4 les dio en los gases venosos, y en la prueba estándar en el laboratorio les dio 4.2, quiere decir que hay una diferencia media de apenas 0.2, mil equivalentes por litro, y el intervalo de confianza en el que se mueve esa diferencia, va de 0.08, y el límite superior de esa diferencia es de 0.3, que es relativamente aceptable, sobre todo para interpretarlo en valores críticos, ya sea muy altos o muy bajos de potasio. Y asimismo, entonces se ha tratado de introducir técnicas para cambiar la forma convencional en que hacemos los gases arteriales, y entre ellos estaba el uso de ultrasonido. Por ello, entonces traigo este estudio, que es un ensayo clínico alatorizado prospectivo, donde usan el ultrasonido, en un único centro, reúnen aproximadamente 80 pacientes, la mayoría de ellos eran pacientes longevos, y usaron el ultrasonido solamente, e incluyeron los pacientes solamente, en los que tenían una arteria no palpable, o a los que ya se les había realizado dos intentos de punción sin éxito. Y finalmente, el desenlace que ellos querían valorar, su desenlace primario era el número de intentos totales, para tener una muestra exitosa. Y el éxito con el ultrasonido, demostró un RR de 2.7, quiere decir que aumenta casi 2.7 veces, el éxito de una punción arterial, si es llevada con ultrasonido, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Así entonces, entramos en materia en nuestro artículo de interés, artículo publicado en la revista médica de medicina de urgencias, que titula reducción del dolor por una muestra de gases venosos, en vez de una muestra de gases arteriales, ellos lo titulan Veinart, un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico. Los autores entonces pertenecen, los autores principales pertenecen a este hospital, que es el Luz Mourir, que es un hospital de tercer nivel, ubicado en la zona metropolitana de París, que recibe todo tipo de pacientes, no tiene una especialidad en específico. Los autores entonces mencionan que no tienen conflictos de interés, y hay algo interesante, valioso de este artículo, que es resultado de un grupo de investigación de estudiantes de pregrado de medicina de la Universidad de París. El artículo entonces fue publicado en esta revista de medicina de urgencias, que está afiliada a la British Medical Journal, que es una revista británica, y cuando se interroga en SAIMAGO, la potencia, digamos, del valor de credibilidad de la revista está ubicada en el cuartil 1, quiere decir que es una revista de alto impacto para la especialidad. Ahora, la metodología del ensayo clínico. La pregunta de investigación es si en pacientes adultos no hipoxémicos, tomar una muestra arterial de gases venosos comparado con una muestra venosa de gases permite la evaluación de la intensidad de dolor en el momento de la muestra. Entonces, este ensayo hace parte del tipo de artículo respecto a pruebas diagnósticas. Los autores toman como criterios de inclusión los pacientes que requieren unos gases sanguíneos para tomar decisiones clínicas ordenado por un médico de urgencias, ya sea un médico general que trabaja en el servicio de urgencias o un médico especialista en urgencias. Solamente incluyen pacientes que tienen una saturación de oxígeno mayor del 95%, oxígeno ambiente, solo pacientes adultos y que tengan una escala de coma del Glasgow de 15 puntos. Y como criterios de exclusión, toman los pacientes que no tenían aseguradora, los pacientes que estaban bajo protección legal del Estado, los pacientes que rechazaban su participación en el estudio o pacientes que por alguna condición de base no era posible interrogarlos correctamente o recibir información adicional sobre su historial médico. Ellos entonces hacen un ensayo que dura aproximadamente cuatro semanas la recolección de los pacientes. Lo realizan entre enero a marzo de 2019 en cuatro hospitales de la zona metropolitana de París. Todos los pacientes entonces dieron su consentimiento informado para participar en la investigación, así como el ensayo fue sometido a evaluación por un comité de bioética. Las intervenciones a evaluar del ensayo clínico entonces es la toma de la muestra según el protocolo de cada una de las instituciones participantes del estudio. No fue estandarizado como tal la forma en la que tomaron la muestra. No hubo, digamos, parte de los doctores un protocolo que les indicara a cada enfermera o cada médico del hospital cómo tomar la muestra de gases. Sin embargo, los doctores hicieron una revisión posterior a posteriori y se encontraron que todos los hospitales consideran que usaban agujas para gases arteriales de 22G y una muestra, y para la muestra venosa sí variaba el calibre de la aguja de 20 a 15 a 15 y en todas esas muestras venosas las personas que, los operadores que la realizaron utilizaron el torniquete y en ninguna de las muestras recolectadas para el estudio se usó el ultrasonido para favorecer la función del vaso. Lo que hicieron los doctores entonces finalmente fue evaluar la escala visual del dolor a los tres minutos de haber tomado la muestra lo que manifestaba el paciente respecto a su dolor relacionado con la función. Ellos entonces disminuyen el sesgo de recuerdo al hacer que se tome rápidamente, digamos, el registro del dolor de los pacientes y no dejarlo para tiempo después. Ellos entonces le mostraban al paciente generalmente era la misma enfermera que hacía la muestra de los gases que les mostraba pues una cinta métrica en donde los pacientes lo que hacían era con un cursor ya sea de forma electrónica o de forma manual indicar en qué lugar de esta cinta métrica desde el mínimo dolor al máximo dolor se ubicaba pues lo que ellos habían sentido. Ellos entonces realizan un registro electrónico donde la información entonces era obtenido principalmente del equipo de enfermería que eran los que tomaban la muestra e interpretaban el dolor de los pacientes o registraban más bien el dolor de los pacientes y también de los médicos que anotaban pues otro de los desenlaces que ya les voy a presentar y ellos se basaron en una escala de Likert que la escala de Likert es una escala muy simple que para demostrar, para calificar pues el desenlace del equipo médico. No hubo pues otras intervenciones ni co-intervenciones a evaluar pues en el protocolo. Los desenlaces a evaluar en el ensayo clínico el desenlace principal, el desenlace primario es el dolor máximo durante la toma de la muestra según la escala visual del dolor y los desenlaces secundarios son por un lado la facilidad de la muestra calificada por la enfermera que iba desde muy fácil perdón, iba desde fácil hasta muy difícil una escala de apenas cuatro variables que es la escala de Likert el número de intentos para tomar una muestra exitosa si hubo necesidad de cambiar de efector o de operador para tomar la muestra si finalmente hubo una falla para tomar la muestra y el otro desenlace a evaluar lo evaluaba el médico y era respecto a si con el resultado de esos que había obtenido con esos gases que tan satisfecho estaba a la hora de tomar una conducta o de apoyar una conducta clínica respecto al cálculo de la muestra los autores se proponen entonces encontrar una diferencia mínima de 20 milímetros en la escala visual del dolor y una diferencia de la desviación de estándar de 28 milímetros para ello entonces con un poder del 90% y un riesgo alfa de error tipo 1 del 5% como regularmente se hace ellos estiman que van a tener unas pérdidas del 10 al 15% y aunque no está muy claro estiman que el objetivo del número total de la muestra es de apenas 100 pacientes ahora bien la interpretación guiada por la propuesta de la revista JAMA es inicialmente que tan serio es el riesgo de sesgos en este ensayo clínico y la primera pregunta es ¿fueron aleatorizados los pacientes? la respuesta es que sí los pacientes todos los pacientes que fueron ingresados al servicio de urgencias que a los que se les prescribía obtener una muestra de gases después de haberlos sometido a los criterios de inclusión y exclusión y haberlos sometido al consentimiento informado fueron aleatorizados y para ello se aleatorizaron en dos brazos en un brazo que ellos llaman el grupo venoso y en otro brazo que ellos llaman el grupo arterial la aleatorización de los pacientes fue computacional fue realizada por bloques aleatorios en una relación uno a uno para ello entonces finalmente ellos obtuvieron después de la aleatorización 58 pacientes en el grupo venoso y 55 en el grupo arterial la segunda pregunta es ¿qué tipo de segamiento tuvo el estudio? este como lo mencionan aunque no lo mencionan en el título vale la pena mencionar que es un estudio abierto quiere decir que tanto los sujetos que participan en la investigación como los investigadores conocen cuál es el tratamiento o la intervención que están recibiendo y aunque y aquí hay que notar que desafortunadamente este tipo de segamiento debería ser el ideal sobre todo cuando se van a evaluar desenlaces objetivos o sea algo que se pueda cuantificar o que sea un desenlace objetivo diferente a como hicieron en este protocolo en este ensayo que se evaluó pues un desenlace desafortunadamente subjetivo la tercera pregunta es si han tenido en cuenta adecuadamente todos los pacientes incluidos en el experimento y se los ha considerado en la conclusión entonces la respuesta es parcialmente sí porque hubo un paciente que no fue posible tomarle la muestra porque no se palpó la 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 arteria sin embargo dado que hubo múltiples intentos de punción los autores incluyeron este paciente en el estudio a pesar de que no se registró cuál fue su valor en la escala visual del dolor y cuando ellos separan los pacientes por el análisis de intención a tratar finalmente en el grupo venoso analizan 58 pacientes y en el grupo arterial analizan 55 pacientes sin embargo ellos también presentan un análisis por grupo tratado y aquí cambia digamos el valor de la muestra de cada grupo donde el grupo venoso ya tenía 59 pacientes y esto fue porque a dos pacientes del grupo del grupo arterial a pesar de que se funcionaron múltiples veces no se obtuvo una muestra arterial y finalmente la muestra que se obtuvo fue venosa entonces uno de ellos se quedó en este grupo venoso porque al final se consideró que la muestra era venosa y el otro finalmente a pesar de que no se pudo obtener una muestra se quedó en el grupo arterial no se pudo obtener ninguna muestra de ningún tipo pero se le evaluó la escuela visual del dolor la pregunta número 4 es si han analizado los pacientes en los grupos a los cuales fueron asignados en forma aleatoria entonces la respuesta es que ellos hacen un análisis por intención a tratar donde los desenlaces pasados se miden basados en los grupos a los cuales fueron asignados inicialmente en la laterización de los pacientes sin embargo ellos también refieren que realizan un análisis post hoc en donde realizan un análisis por cómo fueron tratados los pacientes y hacen ese análisis para evaluar el desenlace del dolor según la escala visual del dolor y hacen un segundo análisis ajustado por variables que tratando de balancear las variables sociodemográficas del estudio este análisis por cómo fueron tratados es donde quiere decir que finalmente los pacientes se analizaron en el grupo en el que no necesariamente fueron aleatorizados originalmente sino finalmente en el grupo en en el grupo en donde finalmente donde realmente recibieron la intervención quiere decir estos pacientes del grupo venoso a pesar de que aquí como cambió la muestra con ese paciente adicional a pesar de que no fue aleatorizado originalmente para ese grupo finalmente lo que recibió ese paciente fue unos gases venosos por lo tanto pues por eso es que los autores usan este método sin embargo se supone que este método es el que menos se aleja a la realidad por eso pues tiene digamos menor valor desde el punto de vista estadístico que los otros tipos de análisis la quinta pregunta es si el seguimiento fue completo afortunadamente el seguimiento para evaluar los desenlaces en los pacientes fue completo y finalmente los autores obtuvieron 0% de pérdidas y la sexta pregunta es si el ensayo se detuvo anticipadamente y no hubo necesidad por ninguna razón de tener el ensayo clínico la séptima pregunta es si los grupos de pacientes fueron similares respecto a los factores pronósticos y para ello nos dirigimos a la tabla número 1 del artículo en donde podemos observar que los grupos no estaban muy bien balanceados por ejemplo respecto a la edad eran mucho más ancianos los pacientes que estaban en el grupo arterial que en el grupo venoso o también era desbalanceado respecto a los antecedentes personales o los antecedentes patológicos de los pacientes por ejemplo los pacientes que obtuvieron una muestra de gases arteriales eran principalmente pacientes que tenían enfermedades metabólicas más que en el grupo venoso asimismo respecto al motivo por el cual o digamos lo que el médico quería confrontar en su sospecha inicial respecto a ambos grupos entonces por ejemplo respecto a si el médico tenía como hipótesis previa a la a la prueba diagnóstica una acidosis metabólica hiperlactatémica esta hipótesis fue mucho más frecuente en el grupo de gases arteriales que en el grupo venoso y respecto a las otras variables como el sexo de los pacientes si fueron hospitalizados después de haber sido ingresados al servicio de urgencias si los pacientes previamente consumían alguna droga de abuso o si habían recibido algún tipo de analgesia previo a la toma de los gases y no hubo realmente una diferencia significativa hay otras variables entonces que no incluyen los doctores que es por ejemplo finalmente quién qué experiencia tenía la persona por ejemplo que había tomado los gases o qué experiencia tenía la persona que había interpretado los gases arteriales que eso también está claro en la literatura que hay una concordancia respecto a la experiencia y al diagnóstico correcto y la interpretación de unos gases la segunda parte es cuáles son los resultados del ensayo clínico para ello entonces inicialmente evaluamos el desenlace primario que recordamos que es el dolor que manifestarán los pacientes durante la punción ellos los doctores nos presentan entonces este gráfico que es el gráfico de cajas y bigotes que relaciona en el eje de las X el brazo al que fuera el autorizado cada grupo de pacientes y en el eje de las Y la escala visual análoga del dolor entonces este gráfico lo que me permite es dividir los resultados que se obtienen en cuartiles quiere decir que aquí hay un cuartil aquí hay otro este es el tercer cuartil este es el cuarto cuartil finalmente la caja que en este caso es del grupo arterial esta caja roja representa los límites entre el cuartil uno y el cuartil tres y quiere decir que en esta caja se concentra el 50% de todos los resultados obtenidos en el ensayo clínico y la mediana de los resultados está representada por esta línea horizontal negra gruesa también entonces entonces aquí podemos ver como la mediana del valor que manifestaban los pacientes de dolor en el grupo arterial era más o menos de 4 mientras que la manifestación de dolor en el grupo venoso era aproximadamente de 2 y también entonces podemos ver en este gráfico los bigotes que son estas líneas verticales que representan los extremos en los que se mueven los datos y también algo importante de valor en este tipo de gráfico es los valores atípicos que quiere decir esos valores que se salen de los extremos donde principalmente hay valores atípicos en el grupo venoso que como pueden ver hay varios puntos negros fuera del límite del bigote entonces esa diferencia que se puede ver visualmente en esta gráfica finalmente se va a representar en un valor numérico entonces respecto a la media del dolor del grupo venoso fue de 40 o de 4 en una escalada de 10 o 40 en una escala de 100 y en el grupo venoso fue de 22 quiere decir que la diferencia entre ambos fue de aproximadamente 17.9 milímetros con un intervalo que iba de 9.6 a 26.3 milímetros recordemos entonces que la intención de los autores era obtener una diferencia mínima de 20 milímetros e idealmente una diferencia por desviación estándar como lo presentan en esta tabla de por lo menos 28 milímetros por lo que el estudio no alcanzó realmente a demostrar el efecto del impacto del desenlace que ellos querían medir respecto al mismo desenlace primario entonces a lo que se atrevieron a hacer los autores después que fue hacer un análisis por grupo tratado entonces aquí les dejo esta tabla que es la tabla por el análisis por intención a tratar que es digamos el desenlace principal del estudio para compararlo con los otros valores que obtuvieron con el otro tipo de análisis entonces por ejemplo por el análisis por grupo tratado la diferencia promedio pasó de un 17 de 17 milímetros a 14 milímetros aún más alejada de los valores que los autores pretendían obtener y cuando hacen un análisis por balancear los grupos por esas variables sociodemográficas que les mencionaba ajustando los grupos por antecedentes personales por la idea o por la hipótesis diagnóstica la diferencia que obtienen es similar al análisis original por intención a tratar de 17.5 milímetros sin embargo nuevamente fuera del objetivo original del estudio y respecto a los desenlaces secundarios entonces tenemos que la diferencia entre el número de intentos realizados a cada paciente entonces aquí está por ejemplo entonces en el grupo arterial los pacientes que finalmente obtuvieron se obtuvo la muestra por una punción única fueron 44 y por punción única fue en el grupo venoso fue de 53 sin embargo cuando comparaban estos grupos por un número de funciones no hubo digamos una diferencia representativa ni en el intervalo de la diferencia ni en el valor de p que los autores plantearon inicialmente que era de 0.05 como significativo menor de ese valor sin embargo podemos observar que hay una tendencia a que las muestras de gases venosos fueron necesarias menos funciones para obtener finalmente la muestra respecto a cambiar de operador a la hora de tomar la muestra no hubo diferencias en los grupos respecto a la falla en la falla pues ya al final pues de decir no no fue posible definitivamente tomarle los gases a este paciente tampoco hubo una diferencia significativa y respecto a la facilidad manifestada en lo que les hablaba la escala de Likert por las enfermeras que era principalmente el grupo que había tomado las muestras solamente hubo una diferencia que se acercó a a lo a lo estadísticamente significativo respecto a a lo que ellas mencionaban o ellos mencionaban como una muestra fácil de tomar y aquí podemos ver que en el grupo venoso hubo 40 muestras que se consideraron que fueron fáciles de tomar mientras que hubo 24 del grupo arterial que se consideraron fáciles de tomar y respecto a las otras calificaciones a la hora pues de de calificar la perdón por la redundancia de calificar la facilidad de la toma de la muestra no hubo realmente una diferencia cercana y todos los valores pues tuvieron un amplio margen de su intervalo finalmente respecto a otro a la otra parte del desenlace secundario que era la satisfacción que tenía el médico ya sea el médico general que trabajaba en urgencias el médico especialista en urgencias respecto a esa escala de Likert desde que iba desde muy satisfecho hasta no satisfecho no hubo diferencias respecto a podemos ver no realmente una buena diferencia entre los grupos que se sentían muy satisfechos respecto a cada grupo aunque parecía ser que se sentían un poco más satisfechos los médicos que interpretaban los gases venosos que los arteriales pero como acaba de notar también desde el punto de vista estadístico no fue algo significativo ahora bien la tercera pregunta que nos propone la guía JAMA es cómo aplicar los resultados al cuidado de mis pacientes esa primera pregunta es los pacientes son similares a los nuestros al parecer sí por ejemplo si los comparamos con nuestro hospital de referencia eran también pacientes longevos pacientes con múltiples comorbilidades había pues aunque era frecuente era poco habitual que los pacientes por ejemplo fueran abusadores de drogas intravenosas por lo tanto pues yo considero que sí son similares a los que nosotros debemos regularmente la otra pregunta es si se han considerado los resultados clínicamente importantes entonces aquí tal vez con una menor fuerza puedo decir que sí quedaron clínicamente quedaron esos desenlaces fueron elegidos por los doctores muy importantes como por ejemplo el dolor que fue su desenlace principal que es una variable muy importante ya sea para medir ya sea pues para cumplir las buenas prácticas de manejo clínico o pues algo pues no hay nada no hay nada pues más inherente desde el punto de vista humanista como como aliviar el dolor o prevenir el dolor en los pacientes sin embargo también habría sido interesante haber evaluado desenlaces como por ejemplo las complicaciones relacionadas ya sean inmediatas o tardías de la toma de las funciones de los gases la tercera pregunta es si fueron mayores los beneficios a los riesgos y costos inicialmente entonces al balancear los beneficios respecto a los riesgos entonces esto no queda muy claro porque si nosotros ponemos en la balanza los beneficios pues si somos muy acérrimos a la hora de evaluar el estudio no obtuvieron realmente beneficio significativo entre comillas sin embargo si yo realizo dos intervenciones y una de ellas por lo menos por estudios observacionales aunque eso tampoco está muy bien caracterizado presenta menos riesgo digamos que ahí la balanza se inclina un poco más hacia el beneficio de la muestra de los gases venosos y respecto a la relación de beneficios y costos entonces vale la pena notar que por ejemplo una aguja como las que nosotros usamos convencionalmente para realizar gases arteriales tiene un costo industrial de 240 pesos mientras que una aguja con la que se hace o el equipo con el que se hace una venopunción el precio industrial es aproximadamente de 38 pesos colombianos por cada unidad entonces los autores concluyen que los pacientes no hipoxémicos que fueron la muestra que ellos incluyeron los gases venosos son menos dolorosos para los pacientes sin embargo no se ellos no lo anotan pero vale la pena recalcar que no obtuvieron la diferencia de medias que ellos realmente querían obtener con la muestra que calcularon la segunda conclusión es que se deben preferir los gases arteriales cuando se desea conocer la presión arterial de oxígeno o el nivel de lactato lo proponen los autores y tercero se requieren estudios adicionales para hablar de la utilidad de gases venosos en pacientes hipoxémicos esto pues son las conclusiones de los autores que no necesariamente los estudios que había presentado en la introducción fueron incluidos en este artículo finalmente mis consideraciones finales y mi interpretación del artículo es que en nuestros servicios de urgencias así como en nuestros otros servicios de hospitalización y de cuidados avanzados me parece que para mí hay una evidencia a favor que sustenta el uso de gases venosos sobre los arteriales en escenarios específicos para ello entonces hay que tomar cuatro aristas por un lado está desde el punto de vista académico entonces para ello hay que decir que a pesar de que este estudio tiene múltiples debilidades epidemiológicas como el diseño abierto o el balance de los grupos es interesante como evalúan una pregunta clínica que es relevante que trata de resolver una cuestión que aparentemente todos tomamos como convencional y es que siempre deberíamos tomar gases arteriales tanto es así que los autores hacen un comentario en la discusión y es que previo a este estudio en nuestros cuatro hospitales siempre se hacían gases arteriales perdón y nunca y no estaba registrado que previamente a algún médico hubiera ordenado gases venosos vale la pena entonces también referenciar el artículo por el hecho de que de su relativo digamos practicidad a la hora de elaborar el protocolo de investigación y como es producto de grupos de investigación de estudiantes de pregrado que es algo que me parece relevante resaltar respecto a la arista del paciente entonces vale la pena retomar un artículo que toma el dolor como desenlace primario y que definitivamente lee a favor de unos gases venosos es que hay una tendencia como lo muestra este artículo de minimizar el número de funciones cuando se prefiere esta muestra y asimismo de aminorar complicaciones aunque en la literatura no existe ni un estudio observacional ni mucho menos un ensayo clínico que compare brazo a brazo si hay menos complicaciones entre tomar una muestra arterial o una muestra de gases venosos respecto a nuestro equipo de trabajo tanto el equipo de enfermería como el equipo médico si el grupo de enfermería o manifestó en este estudio que tenía mayor tendencia a decir que era mucho más fácil tomar unos gases venosos pues eso de una u otra forma va a impactar en el manejo del tiempo y en la carga cognitiva que tienen nuestros servicios de urgencias donde puede ser un poco más engorroso buscar ir a buscar una aguja de gases arteriales mientras que un equipo de venofunción está generalmente más ampliamente disponible y rápidamente disponible en el servicio o por ejemplo que una muestra de gases arteriales generalmente la toma la jefe de enfermería y ella puede estar ocupada en otro tipo de tareas entonces tiene que digamos retrasarse un poco el tiempo pues para tomar la función aunque pues esto es simplemente una generalidad y hay muchos otros operadores que normalmente en nuestros servicios toman las muestras de gases vale la pena notar entonces que no cambió aunque es un desenlace subjetivo no cambió el impacto en ese grupo específico de pacientes en ese contexto en este escenario específico de pacientes que se benefician más de una muestra de gases venosos como por ejemplo el paciente con cetoacidosis el paciente intoxicado o el paciente por ejemplo en el que yo estoy vigilando el uso de bicarbonato porque tiene una raptomiolisis y quiero saber que no me esté pasando el pH límite de mi paciente en esos escenarios específicos parece que no hay una diferencia respecto para el clínico respecto a tumor no muestra de gases arteriales versus gases venosos y también entonces es valioso como este artículo nos plantea una pregunta para revalidar una conducta que hacemos cotidianamente y que por lo menos personalmente no había pues confrontado ese tipo de cosas como que regularmente siempre debemos tomar esos gases arteriales y desde el punto de vista de nuestros centros hospitalarios entonces considerar que la reducción del dolor de los pacientes desde su ingreso al servicio de urgencias es una de las tantas variables que habla de la calidad de la atención en los servicios y asimismo no tomar en cuenta que reducir costos así se dan en intervenciones como estas que por ejemplo una aguja de gases arteriales para casi 1200 gases que realizamos cada mes si reducimos costos sin reducir el beneficio para los pacientes también puede ser una conducta valiosa para nuestros servicios de antemano pues muchas gracias especialmente al doctor Carlos Vallejo que fue el asesor para la presentación de este ensayo clínico Santiago buenos días muchas gracias por la presentación quisiera hacer hacerte unas preguntas relacionadas con con la metodología del trabajo de investigación antes de ello pues unas observaciones y es que como tú mencionas al final de la exposición uno de los pilares en la calidad de la atención en salud específicamente en urgencias es los desenlaces centrados en los pacientes y entre los desenlaces centrados en los pacientes la confortabilidad es uno de ellos y dentro de este pues el dolor y la experiencia de dolor en los pacientes pues siempre va a ser un desenlace significativo y que debe ser evaluado y muchas veces olvidado dentro de nuestro que hacer eso pues digamos que como observación tenemos que buscar permanentemente el los buenos desenlaces de los pacientes y este ensayo clínico es una es un aporte pues como a a esa línea quisiera preguntarte ¿qué crees dentro de lo que evaluaste tanto en la en esa tabla uno que mencionaste donde muestran que los los estudios los los grupos de 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 los pacientes están desbalanceados y adicionalmente a eso en las gráficas que mostraste que pudo haber afectado el desenlace final y no haber encontrado la diferencia que ellos plantearon bueno respecto al desenlace primario de los autores que era el dolor es difícil de interpretar porque si el grupo de de gases arteriales eran pacientes más longevos pacientes más ancianos generalmente este tipo de pacientes tienen digamos por lo general tienen un umbral más alto del dolor por el hecho de que pierden pues por cambios relacionados con la edad la capacidad de sentir dolor hay unos cambios conformacionales o las sus terminaciones nerviosas estaban son diferentes a las de un paciente joven y precisamente en ese grupo hubo más dolor por lo que uno podría decir que a pesar de ese grupo haber estado desbalanceado inclina la hipótesis a favor del uso de gases venosos porque si los gases venosos fueron tomados en pacientes más jóvenes se supone que ellos deberían tener más dolor que los pacientes ancianos hay un dato que me parece muy importante que mencionaste en la gráfica de cajas y bigotes y me gustaría que por favor te devolvieras un segundito a ella y uno puede evidenciar ahí los datos extremos o los que llaman outliers y me parece muy importante porque termina uno viendo que 3D de los casos y de las mediciones en el caso del grupo de punción venosa son datos muy extremos hacia un alto o una alta medición de la escala visual de dolor y miras que el resto de los datos se concentran principalmente por debajo de 6 aproximadamente o 60 milímetros en la escala visual análoga de dolor entonces eso es muy importante y es y si quisiera uno que los autores en términos y en aras de la discusión nos contaran que pudo haber pasado con estos tres casos porque mira que el resto de los casos se concentran en la parte baja de la gráfica y en la caja que mencionaste y esos tres casos pudieron haber incidido de forma tal en el resultado de la media medida de la escala visual análoga que hubiera generado el resultado final entonces si le hubiera gustado uno bastante que lo hubieran discutido entonces no lo veo en la punción arterial uno he distribuido todos esos digamos datos extremos por toda la línea por toda la línea desde arriba hasta abajo también en este caso esos tres están concentrados en la parte de arriba y eso recuerden que si usted está haciendo digamos estimando el resultado en media mediana o incluso en mojas esto puede afectar bastante el resultado entonces si le hubiera gustado a uno que por lo menos discutieran qué pasó con esos tres casos ahora recuerda que hay tres propósitos en la en los ensayos clínicos aleatorizados cuál fue el propósito de este ensayo clínico aleatorizado se refiere a cuál es el objetivo de los doctores o recuerda que cuando estamos hablando de ensayos clínicos y estamos hablando del tipo de ensayo clínico hay tres tipos de propósitos que son si son superior equivalencia o no inferioridad en este caso cuál fue el propósito bueno por un lado hay que decir que los autores no lo hicieron explícito en el artículo no es un estudio de no inferioridad y tampoco es un estudio de equivalencia por el hecho de cómo los autores plantean que desean pues de cómo por ejemplo obtuvieron la muestra del estudio y cuál es la diferencia que quieren obtener realmente como tal es un estudio de superioridad como se puede interpretar por lo que ellos plantean de la diferencia que quieren obtener finalmente claro y eso finalmente digamos que lo debe llevar a uno al análisis de los resultados del estudio por lo menos a la luz de esta evidencia y de este ensayo clínico con respecto a el dolor que puede presentarse durante la punción de la toma de muestra de gases venosos y arteriales te empujaría a tomar una decisión en tus pacientes pues basados en ese artículo o seguirías con la misma el mismo estándar de manejo eso finalmente la conclusión del artículo es que no es concluyente para favorecer un grupo sobre el grupo venoso sobre el grupo arterial sin embargo personalmente como lo presenté al final yo pienso que a pesar de que de no seguir así acérrimamente cuáles son las determinaciones y la calidad en cada fragmento del protocolo del estudio yo creo yo pienso que hay un background y hay una tendencia en un estudio como este y en otros estudios a favorecer o por lo menos a presentar que no es muy diferente tomar unos gases venosos de unos gases arteriales obviamente en un contexto clínico específico no quiere decir que a todos los pacientes se les va a intercambiar una muestra un tipo de muestra por la otra claro yo creo que eso es muy importante pues a fin de cuentas uno también hace este tipo de revisiones para responderse preguntas de orden clínico y finalmente cambiar cambiar sus conductas desvirtuar intervenciones que previamente se realizaban yo creo que eso es muy importante las limitaciones metodológicas de este estudio y que tú muestras ahorita claramente limitan el hecho de decir que los resultados encontrados en este estudio finalmente nos pueden decir que la realización tanto pues de la punción venosa pues digamos que la dejaríamos a un lado pues finalmente porque no mostró diferencias en cuanto a la generación de dolor en nuestros pacientes además teniendo en cuenta que como tú mencionaste los grupos y el disbalance entre los grupos puede generar una confusión tal que no sean comparables esos dos grupos ¿sí? lo que lleva finalmente a que esos resultados no sean válidos o ¿qué piensas de eso Santiago? Fluffy con pues finalmente desde el punto de vista epidemiológico hay que decir que los resultados pues no son válidos y especialmente pues con la conclusión que quieren dar los autores vale si alguien de la de los presentes quisiera aportar algo adicional su opinión al respecto pueden abrir sus micrófonos para poder hacerlo ¿santia? ¿ahí se escucha? sí señor sí evidentemente el artículo tiene podríamos decir serias condicionantes en la elaboración y pues se evidencia en los resultados ¿cierto? pero yo creo que si hay una tendencia con lo anterior que pusiste y con el resultado del artículo de que definitivamente hay pacientes que podríamos minimizar su dolor ¿cierto? al momento de realizar esta ayuda diagnóstica yo creo que entendiendo los límites que tenemos con la evidencia no podemos menospreciar en nuestra práctica cualquier situación donde se pueda minimizar el dolor y la incomodidad de un paciente ¿cierto? yo creo que que viene siendo tiempo de poder cambiar ciertas conductas al momento de tomar los gases y evidentemente hay pacientes que no tienen problemas de la oxigenación y que el resultado que obtengamos nos podría ayudar a monitorizar adecuadamente determinadas situaciones ¿cierto? por ejemplo cetoacidosis diabéticas ¿sí? o a un paciente en acidosis pero que no porque evidentemente no tengan un trastorno de la oxigenación como tal y que el lactato no lo vayamos a tener pues tan en cuenta pues en al momento de tomar cierta decisión ¿cierto? yo pensaría que si hay pacientes que se beneficiarían de esta conducta y que no no lo podemos ignorar ¿cierto? bueno algún comentario adicional hola Daniel yo creo que incluso más que pues ya con todos digamos los problemas de orden metodológico que tiene ese tipo de estudios yo creo que más incluso que el mismo estudio lo que de pronto nos deja como un valor importante en esta presentación fue toda la revisión previa que hizo Santiago donde como dice el profe Barros efectivamente se ve que hay condiciones y ciertas patologías donde los pacientes pues no es beneficiarse pero dice podían disminuir riesgos incluso inconformidad con la toma de esta muestra entonces yo creo que que eso me pareció muy relevante toda esa revisión que hizo Santiago previa para poder sacar como esas conclusiones antes de de lo del estudio pues que digamos que si tiene varios problemitas y ahí agregando algo no está de más a ti en la revisión que presentaste por ejemplo el sitio de la toma de los obras ¿cierto? que es una discusión que eso también se ha generado en los últimos años con con la evidencia de resultados bastante malos ¿cierto? no es lo mismo si se toma en radial si se toma en la humeral si se toma en la femoral personalmente el sitio humeral yo lo evito al máximo me parece de muy alto riesgo y es de anotar que en nuestra en nuestra práctica tuvimos una vez una complicación muy seria con una punción a ese nivel entonces yo pensaría que no que no es que a pesar de que el artículo no si no es concluyente evidentemente si hay una tendencia a que debemos evitar ese tipo de complicaciones y aún mucho más el dolor en los pacientes sí señor sí profe e incluso cuando hay hasta hay mucha variabilidad en los resultados digamos de una muestra de gases arteriales que yo tomo del mismo paciente en un momento digamos a los dos minutos le tomo una nueva muestra de la misma arteria ahí la variabilidad está en esos valores perdón era una pregunta o no no profe era un comentario ok bueno muy bien Santiago muchas gracias por la presentación muy interesante el artículo y definitivamente el tema y creo que hay que hay que seguir insistiendo también en este tipo de estudios que que mostraste y como mencionamos al principio están están muy relacionados pues con con esos desenlaces que pudiera mencionar uno blandos pero que son tan importantes para 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 toda la población que atendemos muchas gracias a todos y bueno nos vemos entonces en una próxima oportunidad bueno muchas gracias a ustedes feliz día para todos gracias a todos Gracias.